y bueno saludos amigos de las redes yo soy manisolano tengo que darle la gracia al jefe de la policía general ten y a pequeira diego pequeira relacionado el público de la policía nacional se resolvió ya el problema de la señora que los haitianos le tenían invadido su terreno aquí en la capital gracias porque obviamente se evitó tener que nosotros usar la fuerza de parte nuestra porque si veían lo que las autoridades no iban a resolver nosotros no iban a permitir que ningún haitiano sea dueña de ningún territorio de ningún dominicano aquí en la república dominicana y menos de dominicanos ausentes que trabajan fuerte para poder comprar cualquier terreno aquí en la república dominicana repito gracias a mi amigo diego pequeira relacionado el público de la policía nacional esto no es cuestión de que la policía me tenga miedo ni nada de eso sino que yo me he ganado el respeto de la policía nacional porque ellos saben bien que yo no soy una persona de doble discurso ni soy una persona que que lo que ande buscando problemas no yo ando de la mano de los mejores intereses del pueblo dominicano en este caso una señora dominicana que trabajó bastante en en las ciudades de nueva york para poder comprar unos terrenos terreno que fueron invadidos por 10 familias haitianas sin ninguna documentación sin sin que nadie le diera permiso de estar ahí y luego querían hacerse los dueños a la mala aquí en la república dominicana hay que sentar un precedente que la ya no tiene que entender que cada terreno que hay en la república dominicana tiene un dueño genuino un dueño original y eso hay que respetarlo las leyes son precisas cuando usted es el propietario de cualquier terreno no importa que usted no le dé su maldita gana de usted sembrarlo o hacer lo que construcción usted tiene que respetar esa propiedad privada como lo dice propiedad privada le damos gracias al jefe de la policía porque obviamente entendió que no había necesidad de que nosotros llegaron el domingo y nosotros íbamos en el domingo de una manera que no era amigable porque ya se viaja ya se habían gastado todos los recursos y obviamente solamente había que esperar el enfrentamiento nosotros le hacemos una advertencia a cualquier haitiano en la república dominicana que se atenga de querer pretender que le va a robar el terreno a algún dominicano y que ese dominicano se va a quedar con las manos cruzadas esto no es haití esto es república dominicana por otra parte quiero felicitar el presidente de la república luisa binader por su decisión de prohibir prohibir la entrada a claudio yo sé a la república dominicana el enemigo número uno de la república dominicana y que así te vamos a tratar claudio yo ser como enemigo del pueblo dominicano la suerte tuya fue que nosotros los patriotas los radicales como tú nos conoce no nos dimos cuenta donde tú estaba viviendo en la república dominicana para sacarte como un perro como lo que te merece porque tú no mereces estar en ningún lugar de la república dominicana nadie que le falte el respeto al pueblo dominicano puede venir a pretender que nos va a sacar la lengua aquí habemos hombres y mujeres dispuestos a lo que sea por defender la patria dominicana por eso se lo decimos se lo advertimos nosotros somos un pueblo solidario somos el país que me ha ayudado haití en su historia pero tampoco somos pendejos ni cobardes de que no van a querer venir a apropiar cualquier cosa nuestra y se va a quedar la cosa así como que no se puede hacer nada repito felicitamos la colaboración del jefe de la policía general ten y por supuesto de diego pequeira relacionado el público de la policía que nos ayudó bastante en este problema de esta señora residente en la ciudad de nueva york el dominicano en el exterior no puede tener miedo de invertir en la república dominicana porque he hecho como este se hagan común en la república dominicana aquí ningún haitiano tiene derecho a invadir un terreno que sea propiedad privada propiedad privada y como se dice propiedad privada eso tiene un dueño eso tiene un dueño sea vayan haití haitiano a robarse de terreno que allá es que usted tiene que ir a robar no aquí a república dominicana entonces gánense el respeto del pueblo dominicano de esa manera porque ustedes están pretendiendo como que el pueblo tiene que tenerle miedo a ustedes y nosotros no le tenemos miedo a ningún haitiano y menos aquí en la república dominicana les repito aténganse a la consecuencia cualquier haitiano que intenta invadir cualquier terreno de cualquier dominicano aquí en la república dominicana que lo vamos a salir a defender siempre de la mano de las autoridades cuando ya no sea necesario la autoridad entonces se actuará como pueblo valiente que es el pueblo dominicano el pueblo dominicano no es un pueblo cobarde ruin para que estos malandrines que no hacen ese tipo de de abuso en su país pretendan pensar que aquí en la república dominicana se le va a permitir que vengan a abusar del pueblo dominicano hoy la señora que había dado más de 10 viajes a la república dominicana puede estar tranquila de que su problema ya ha sido solucionado después de más de 12 o 10 viajes de la república dominicana porque muchas veces utilizan el cansancio de la gente para poder conseguir lo suyo si usted es un dominicano que tiene este problema actualmente de que alguien le ha invadido su terreno no sólo de existen leyes y república dominicana leyes inmobiliaria que deben ser respetadas por cualquier persona lo que sería bueno que el senado y la cámara de diputados aprueben leyes severas contra invasores de de tierra ya que es común la invasión de tierra en la república dominicana porque no tiene régimen de consecuencia tú invadir un terreno porque simplemente te sacan y te mandan para tu casa pero si teco si es y tiene una ley que si usted invade un terreno que no es suyo usted coge cinco años de cárcel tenga la seguridad que la que la invasión de terreno privado en la república dominicana sería parte de la historia gracias general ten jefe de la policía nacional y mi hermano mi amigo diego pequera relacionado el público de la policía nacional gracias